En este video aprenderemos a validar un formulario usando el panel de comportamientos. Seleccione el formulario, seleccionando las etiquetas de la barra inferior de la ventana de diseño. Presione el botón de Añadir comportamiento. Del menú emergente seleccione Validar formulario. Seleccione los campos de texto del menú que aparece, seleccione si serán obligatorio llenar el campo o área de texto o no. Notamos que al lado derecho del nombre del campo aparece una R que indica que ese campo es requerido u obligatorio. Si uno de los campos de texto es para que el usuario ponga su dirección de correo electrónico, seleccione ese campo y en la categoría Aceptar, seleccione la opción Dirección de correo electrónico. Vaya a la vista previa. Haga clic en el botón de Enviar formulario y un mensaje emergente le avisará qué campos están vacíos y deben llenarse. Ahora intentaremos llenar el campo de correo electrónico sin la arroba. Intente enviar el formulario y recibirá un mensaje de error. En el siguiente video veremos más comportamientos. Gracias. 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 Gracias.